La falla Plateros-Miscuac podría ser la razón de los recientes micro sismos que, desde diciembre, han alertado a vecinos ubicados al poniente de la Ciudad de México. De acuerdo con investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM, la grita mide más de un kilómetro de longitud por dicha falla de tipo normal. Digamos, este hallazgo, este segmento o esta falla, decidimos llamarla Plateros temporalmente, Plateros-Miscuac, porque corre a partir de aproximadamente, muy cercano a la zona de Plateros y cruza prácticamente toda la zona de Miscuac. Durante la conferencia señalaron la secuencia de 23 eventos ocurridos desde el 3 de diciembre de 2023 al 10 de enero de 2024, con magnitudes de 1.1 a 2.3 ubicados en las alcaldías de Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, con profundidades menores a 1.4 kilómetros, que ocasionaron afectación en diversas estructuras, algunas con daños leves y 8 en estado grave. Además de creer que la reactivación de la falla sea parte de la acumulación de tensión en la región, el hundimiento del Valle de México y la recarga del acuíforo en la Sierra de las Cruces, que alimenta la zona metropolitana. Cabe señalar que los investigadores refirieron seguirán investigando las dimensiones de la falla, ahora conocida como Falla Plateros-Miscuac. Con la finalidad de dar seguimiento, Canal 6 TV realizó un recorrido en la colonia Miscuac de la alcaldía Benito Juárez, donde vecinos afectados de la calle Los Echave indicaron que si bien han sido recibidos por las autoridades de la alcaldía Benito Juárez y gobierno central, continúan a la espera de una respuesta satisfactoria, que les provea un lugar seguro para vivir. Por aquí quedó muy dañado. Mi vecino de aquí también tiene daño, no tan graves, pero también tiene grandes frisuras. Con cuidado. Si usted ve, este departamento también corresponde aquí nada más que su entrada es por la calle. Está bastante dañado todo esto de aquí. También nos ha recibido tanto lo que es la alcaldía Benito Juárez, que corresponde a esta área, y a nivel central, en las oficinas del señor Martín Batras. Hemos estado ahí ya un par de veces y dos, tres funcionarios nos han atendido. No nos podemos quejar muy amablemente, nos han recibido y nos han atendido, pero lo único que han hecho es recibir todos los documentos y todo lo que hemos estado haciendo y no nos dan una respuesta. A estas acturas prácticamente hace casi un mes que a nivel central vinieron tres ingenieros, un arquitecto, a evaluar aquí y ya estas son horas. O sea que no tenemos ninguna respuesta. Hoy se cumplen dos meses desde los tres microsismos registrados el pasado 12 de diciembre, que ocasionaron daños importantes en la zona poniente de la capital y en los hogares de vecinos y vecinas, las que si bien entienden que es parte de la naturaleza, solo piden no ser olvidados por las autoridades. Y si pedimos de favor que no nos abandonen, que volquen a vernos, que nos ayuden. Reporto para Canal 6 TV, Guadalupe Arce.